El día de ayer se realizó un curso muy interesante, capacitación en servicio al cliente, algo que aquí en Morelos, créame, adolecemos mucho, usted va a un restaurante, el mesero pues no, desganado, no sabe qué quiere, o el comerciante le dice uno, oye esto o no, si le gusta, si no, no lo lleve, la apatía y demás, así es que este curso de capacitación fue organizado por la Regiduría y Dirección de Turismo del Ayuntamiento de Jojutla, fue dirigido a prestadores de servicios turísticos, aquí se enfocó en esta área de la cabecera de Jojutla, Tequesquitengo y Tewix, la fue impartido por Samara Viridiana Osejo de la Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos, la intención preparar a las y los prestadores de servicios para brindar una buena atención, a los turistas y bueno también a nosotros que estando en el mismo estado, pues que nos atiendan bien, porque ya le digo, hay meseros que pues no, hay prestadores de servicios que pues no, pues así está, así lo quiere, así lo hemos hecho siempre, así están las cosas, o sea no, 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 ojalá que toda esta gran cantidad de asistentes, fueron 90, se hayan quedado con algo y lo apliquen en sus respectivos negocios. Gracias. 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 Gracias.